Muchas gracias por darme la oportunidad de decirme a la población de Choluteca, especialmente a los amigos de Aguacaliente de Linaca, que me han invitado a que les patrocine la cuadrangular de fútbol. Y como usted muy bien lo vio, he sido recibido con cualquier cantidad de amigos, con motocicletas, en donde han hecho una alegría para mí y para ellos también, porque recuerde que el deporte es alegría, es diversión y es emprendedurismo. Sabemos de que nosotros, agradecidos con Dios y agradecidos con el pueblo que votó para Quintín Soriano, para que él fuera alcalde y yo regidor y de esa manera poder estar al frente de mi pueblo, pueblo. Quintín Soriano no se esconde de su pueblo, David Carranza no se esconde de su pueblo. Bueno, eso es clave para poder seguir avanzando, ya que usted también tiene aspiraciones para diputado, por la corriente de Salvador Narrala. Así es, resulta que cuando Quintín Soriano me dice, David, ahí está su regiduría, le digo yo, no quiero regiduría, señor alcalde, yo quiero una diputación, quiero probarme con mi gente, porque como regidor poco les ayudo. Pero como usted bien lo ve, en estos momentos nosotros hemos andado patrocinando cuadrangulares de fútbol, hemos estado dando otros artículos de enseres domésticos, pero es muy poco, yo quiero ser diputado y quiero que el pueblo de Choluteca me dé esa oportunidad para podérselo demostrar que es ser diputado para una ciudad, para un departamento como lo es Choluteca. Sabemos de que es difícil llegar a ser una diputación, pero no es imposible. Siempre y cuando el pueblo esté favorecido con la mano de Dios, vamos a seguir trabajando para llegar a una diputación al Congreso Nacional. Sin embargo, hoy en esta cuadrangular deportiva usted promueve el deporte, sigue también otorgándoles premios a los que puedan quedar favorecidos como campeones. Así es, esto significa más que todo, verdad, que aquí no solo es venir a ver, nosotros venimos con un premio, yo les traigo en este momento a ellos la cantidad de 10.000 lempiras, ¿cómo los van a distribuir? Ellos sabrán cómo los van a distribuir, cuánto le van a dar al primer lugar, segundo, tercero y cuarto lugar. Son ellos los que definen ya sus reglas, como lo es el deporte, por lo tanto nosotros nada más cumplimos. Y le cuento que no es la primera vez que nosotros venimos acá. Nosotros con esta oportunidad que estamos hoy, creo que son como cuatro o cinco veces que hemos venido ya a los amigos de acá, de Agua Caliente, Linaca y sus alrededores, pues nos conocen quién es David Carranza y qué esperan de David Carranza. La gente de estos lugares Agua Caliente, de Linaca, muy buenos amigos y sabemos que seguimos trabajando para sacar adelante a Choluteca. Qué bueno, don David, porque vemos bastantes familias aquí reunidas, los jóvenes, verdad, que es tiempo de fútbol, es tiempo de diversión, así que un mensaje final para la población que lo sigue usted. Así es, la verdad es que como usted muy bien lo ve, aunque ahorita hay poquita gente, ya va a ver en la tarde aquí cómo va a estar lleno estos lugares acá, el mensaje es que hay que trabajar para sacar adelante. A nadie se le da nada solo porque se le diga voy a pedir, sino que hay que trabajar para sacar adelante a Choluteca y por qué no estas comunidades que necesitan diversión, necesitan emprendedurismo y necesitan alegría, como lo cual yo en este momento se los vengo a dar.